Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy, pero muy bien. Ok, este video estoy seguro que les va a interesar, seguramente les va a interesar por un tema de lo siguiente. Es para competir, sirve para futuro, sirve para sacar recompensas, y no solo eso, sino que encima es algo que es muy, muy actual. Ahora se van a dar cuenta más específico por qué, vamos a ir por partes, no se preocupen, yo les voy a explicar, usted relájese, siéntese y disfrute lo que sería el video. Bien, ¿de qué carajo trata entonces el video? Bien, en el caso de que quieran jugar campaña para un futuro, para un futuro me refiero en dos semanas creo que es, tenemos lo que sería el tanque este que les voy a mostrar en partida, en detalle y sin analizar. Ya lo analizamos, así que no me voy a poder analizarlo otra vez, pero quiero que vayamos por otro lado. Primero, separemos lo que sería el análisis del tanque y veámoslo desde otro punto de vista o desde otro ángulo, que en este caso sería más el competitivo. Ahora vamos a pasar a ver para que se explique más sencillo. Ok, estamos hablando de lo que sería el CS de Tier 10, un tanque que te va a servir para competir y lo podemos separar en tres etapas. La primera es para los jugadores que básicamente no quieren hacer nada, sino que quieren disfrutar un tanque, lo vieron por ahí, lo vieron en una replay, básicamente para jugar aleatorias, hacer alguna contramisión, nada del otro mundo. El segundo sería para torneos, aunque no lo crean, este tanque sirve para torneos. Está muy bien equipado para torneos, incluso uno contra uno o más de ahí para adelante, pero está muy bien equipado para torneos, por lo que básicamente ahora te vas a dar cuenta que está muy bien equipado para jugar esa competición. Y el tercero, que sería básicamente el más importante, creo yo, y es por lo que traigo este video, que es el tema de las clan wars. Las clan wars de clanes, donde vos necesitas jugar cierta cantidad de partidas, cierta cantidad de días y conseguir recompensas espectaculares, como es el caso del carro, como es el caso de un chifton en un futuro, como es el caso del 907, el BK, el T95-6 y el nuevo tanque 116, que en el caso que no lo conozcas o no lo hayas visto, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, para que lo vayas a ver y te enteres cuál es el nuevo tanque que nos trae Wargaming. Volviendo a lo que sería el video, este tanque sirve para esas tres funciones. Una de esas funciones, que es lo competitivo a lo que conlleva este video, y no tanto analizar el tanque, es básicamente lo siguiente. En el caso que tengas el chifton o el 907, básicamente tenés el pie adentro, como es que yo digo, de las clan wars. Pero en el caso que no tengas esos tanques, te va a costar muchísimo que los comandantes o los oficiales de combate, te lleven a lo que serían las clan wars. Por lo que básicamente, a menos que quieras jugar con la esperanza, lo único que necesitas es un tanque de línea. ¿Y cuáles son esos tanques de línea? Bueno, tenés varios. Uno de ellos es el CS, que es el que vamos a ver ahora, para que se entienda más en específico. ¿Sí? Bien, haciendo esa pequeña introducción, quiero aclarar un cachito acá en Tank GG, para que ustedes puedan ver lo siguiente. Como dijimos, no me voy a poner a analizarlo, pero quiero que vean lo siguiente, que es el caso del blindaje. Recordemos que el tanque, ya de por sí, en el caso que hayas visto el video del CS, si no te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, donde está analizado, viene en características. Si sabemos que el CS tiene movilidad cadencia y depresión, lo único que hay que saber ahora es que con esa depresión, vos podés jugar de distintas maneras. Recuerden que los tanques no tienen una función en particular. Si ustedes se fijan ahí arriba, el CS está catalogado como si fuera un sniper. Eso no quiere decir que vos no puedas hacer de primera línea, que no te puedas angular, que no puedas detectar, no tiene nada que ver. Más o menos la función general se podría decir que es sniper, pero no quiere decir que sea así. Bien, usando la depresión, nosotros tenemos el CS con ese blindaje. Eso quiere decir que tenés partes verdes y partes donde podés llegar a rebotar. Lo cual no quiere decir que vos no puedas, como dijimos recién, ir a angularte a primera línea, ir a angularte a segunda, dar visión. Pero una de esas funciones que puede hacer el CS es como torretear, digamos, y jugar desde ahí. Una vez que tengamos en cuenta esto, que tiene depresión y puede torretear, ahora sí pasemos a lo que sería la replay para que se entienda más en específico. Bien, tenemos la partida acá del CS. Está equipado de esa manera como lo ven ahí. Paréntesis, en el caso que quieras ir a las clan wars, ahora te vas a dar cuenta por qué es que los llevan a las clan wars. Pero en el caso que quieras ir a las clan wars, te recomiendo que saques el CS para que tengas por lo menos un 15% de probabilidades de que te lleven incluso un poco más. Más que otros tanques, seguro, porque es un medio. Pero a lo que voy es que necesitas otro tipo de equipamientos. En lo posible que sean fucsia o morados. Eso seguro, ya te lo digo, para que el tanque sea el mayor rendimiento posible. Y seguramente te lo pidan con endurecimiento, barra y turbo. Lo más probable. Ahora sí, volviendo a la clan war, a la clan war en realidad, a la partida. El tanque este que te va a servir para las clan wars, se van a dar cuenta por qué es que lo llevan. Y si hay alguno, o alguna que es un oficial de combate, un comandante de algún clan, si lo puede confirmar acá en la caja de comentarios por qué es que lo piden el CS y si es que lo piden, estaríamos recontraagradecidos para que más o menos sea verídico lo que estoy diciendo. Muy bien. Vengo a la posición sniper, se podría decir. Recordemos que el CS tiene la mecánica del turbo. Esa es una de las razones por las que también te suelen llevar. Bien. Recordemos de que también el CS tiene una buena PCR. Tiene muy buena velocidad. Tienes una buena P también. Tienes bastante HP. Tienes la torreta dura, se podría decir. Y encima está catalogado como sniper. Por lo que supuestamente su función principal sería esa. No es la única, pero sería esa. Bien. Cruza el IC3 de lateral, 338. Excelente. Otro tirito más, a ver si podemos conectar. Ay, me pega. Justo en la oruga para abajo. No pasa nada, no pasa nada. Un tirito más, un tirito más. Prefiero pegarla ligero porque si no se va... Bien. 3,24. Ok, ok, ok. Mi CS actualmente está cargando en 6,4. 6 segundos con 4. Si se están preguntando si es mucho o poco, es muy poco. Para lo que pega es muy poco. ¿Sí? Bien. TNH, excelente. 3,76. Muy bien, muy bien. Está trackeado por el Tortoy, si no me equivoco. Vamos a hacerle tracón daño a nosotros para que nos dé a nosotros. 3,83. Excelente. El sniper por el momento me está sirviendo. Está funcionando lo que sería el sniper. Así que, bien. 3,58. Ok. A casa el TNH. Tenemos dos de lateral. Uy, qué rico. Por favor. Le apunté a uno. Justo se movió el contracarro y le pegó al otro. 4,48. Excelente. No tienen ni idea de meterse esos dos. Están más muertos que... No sé que... Bien. 3,33. Excelente. Me queda un tirito para cada uno. Bueno, lo matan al otro. Yo mato el IS-3. Excelente. Bien. La función sniper se podría decir que funcionó. La parte torretera se podría decir que también. Aunque no me pegaron. Pero se podría decir que funcionó. Bien. Seguimos con el sniper. 3,66. Muy bien. Estabilizador, como siempre digo. Si fueras una persona, te mando un beso. Excelente. Aludes. Ay, se me escapó justo. No pasa nada, no pasa nada. Hice 3,500 de daño como si nada. Si ustedes se preguntan. Ah, ya tenés la partida, cuche. No. Mi partida recién está empezando. Ustedes no lo crean. Recién, recién está empezando. Bien. Me pega el 50 TP. Fua, 570 me pegó. Me la mandó a guardar, te digo. Ok. A ver si se la puede volver. No, no lo veo, no lo veo. Ojo que no me vea el shift time. Me puede ver por proxy, básicamente. Ahí se está alejando, así que ya no me va a ver. Ok. De los 2000 de HP tenemos 1400. El 50 TP nos mandó a guardar. A ver si está el T-103 ahí a la distancia. Si le podemos pegar un tirito. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Me marca el cañón, pero no lo veo. Ojo el shift time que no me vea. Que pasó por abajo de vuelta. No. Ok. Bien. Se supone que nosotros tenemos que defender. Nos tocó un Red Shire. Tenemos que defender. Yo la verdad que eso mucho no lo respeto. Trato de siempre hacer mi daño. No importa la partida, la situación. Si prestamos atención, se está avanzando por línea A. El 50B y el 5A que están en pelotón. Por lo que básicamente empiezan a rodear. Si nosotros recordamos que el CS tiene movilidad. Tiene visión. Es sniper. Podríamos intentar en cualquier momento empezar a buscar otra posición para empezar a flanquear. ¿Sí? Para eso tenemos el CS. Ok. T-103. 3-92. Excelente. ¿Me vieron? Sí, me vieron. No sé si me vio ESL. Pero me vieron. 4000 de daño. Como digo. La partida recién está empezando para mí. No se preocupen. Ah, le pegué al Tiger rápido porque no me quiero quedar mucho tiempo expuesto. No le pegué, no le pegué. 6 segundos con 4 para recargar. Otro tirito más. Ah, y va al piso. No pasa nada, no pasa nada. No me quiero exponer mucho. Volvamos para atrás. Bien. Actualizamos el minimapa. F5. No hay nada para hacer. Me voy a empezar a mover. Ya no tengo mucho que hacer en esta situación. Básicamente el CS demostró que es sniper. Demostró que carga rápido. Que pega los tiros. Que tiene buena precisión. Que es más o menos torretero. Y que tiene movilidad. Básicamente todas las pautas, se podría decir. Por las que te llevan a las clan wars. ¿Sí? Y repito. No es el único tanque de línea que te suelen pedir en las clan wars. Hay varios. Recuerden que no necesariamente tienes que tener un shift tank o un 907 para jugar las clan wars. Pero si los tenés, ya tenés la clan war o el lugar asegurado, se podría decir. Pero estos tanques te garantizan que más o menos estés ahí peleando el lugar. ¿Sí? Bien. Me muevo otra vez rapidísimo. Aprovechando que tenemos la mecánica y 70 kilómetros. Me muevo. Al trigger le tengo tiro, pero... Bueno, ya lo voy a tener que sacar yo. Pensé que lo iba a sacar a alguien más. A ver si le puedo pegar. Cerramos, 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 cerramos. Ay, el tiro va al piso. No importa. 6.4 de vuelta. Volvemos a cerrar. Cerrar, cerrar, cerrar. Me vieron. Listo. Excelente. Me pega el shizor. Ok. Ok, ok. 6.4 de tiempo de carga. Apuntamos al track. Muy bien. 400 daño promedio. Dos críticos. Si no fue motor y... Yoruga pega el palo. Bien. Está el VZ del otro lado. Ojo que creo que me está apuntando a mí. A ver si le pego. Por apurado, por apurado. Pensé que me estaba apuntando a mí. Bien. No le tengo tiro al burras. Se muere. Ok. Bueno, vamos a pegarle al 303. Ok, 303. A ver, a ver, a ver, a ver. Justo, mirá. Ay, se me escapa. Eso es porque apunto rápido. Se me pasan los tiros en vez de apuntar un segundo más. Pero fíjense que la partida está por terminar. O sea, la gente se desespera por el daño. Por lo que si apuntas mucho, se te va el daño. Literal. Bien. 4.900 de daño. 1.300 de asistido. Y fíjense que la partida se está por terminar. En un segundo que me moví, se terminó la partida. Pero, ¿qué pasa? Yo la supe aprovechar. Porque aproveché la movilidad del CS. Aproveché la cadencia. Leí el minimapa. Y en base a eso, más los equipamientos que lo están bien equipado. Hice la partida. ¿Sí? Nada del otro mundo. Como acaban de darse cuenta. Nada del otro mundo. Pero el CS, creo que es el claro ejemplo que vos podés usar el tanque hoy día. Sin necesidad de tener algo impuntual. Por ejemplo, un mediano. Un pesado. Un torretero. Un sniper. Podés tener este tanque y abarca todas las funciones que acabo de nombrar. ¿Sí? Por eso es una de las razones por las que te llevan las Clang Wars. En las Clang Wars llevan tanques que puedan hacer diversas funciones. Para que todos estén haciendo todo, todo el tiempo. ¿Sí? Bien. Queda el Uldez. El Uldez como el último. Bien. No sé dónde fue su tiro. Mi tiro lo conecto. Excelente. Muy bien. Terminó la partida del CS como acabamos de ver. Y como dije hace un ratito. No hice nada del otro mundo. Ustedes lo acaban de ver. El CS hizo su propia función. Hizo su parte. Movilidad, cadencia, depresión, sniper, torretero, apoyo, asalto. ¿Sí? Visión. Hizo varias funciones. Por eso es una de las razones que te lo llevan a las Clang Wars. Así que en el caso que tengas la posibilidad de sacarlo. O no lo sacaste. Y tenés la posibilidad de jugar las Clang Wars. Por tiempo. O por ganas. El CS te va a permitir entrar a lo que siguen las Clang Wars. Aunque sea con un mínimo de probabilidad. Pero te va a permitir entrar. De hecho. Si me muera o no me falla. Últimamente lo están llevando muchísimo al CS. Por lo que básicamente ya tenés un poquito más de porcentaje. ¿Sí? Bien. Pasemos a los resultados. Para que ustedes los puedan ver más en profundidad. Y vean cómo el CS se portó en tan poquito tiempo. Que es lo que yo a veces digo. Que las partidas son rapidísimas. Son un desastre. Pero estos tanques te permiten hacer poco en poco tiempo. Mucho daño. Y zafar. Se podría decir. La partida. Bien. Primera portada. Nada. En otro mundo nos dieron gran calibre. Nos dieron maestrías de segunda clase. Creo que el CS es uno de los tanques que no tengo maestría. No me acuerdo exactamente bien. No importa. 5.300. 5.200 de daño. Bien. Segunda imagen. Miren la diferencia del daño. Bueno. El único que me empató fue el otro CS. Que hizo 4.000. El CS. Si ustedes se fijan ahí. Fíjense el tiempo de carga. 6.3. 6.3. No sé si prestaron atención. Pero dice 6.3. Digo. 6.3 para 3.90. Me parece bastante poco el tiempo de carga. Fíjense el DPM. 3.900. O sea. Tenés cadencia. Tenés movilidad. Que lo acabamos de ver. Y encima tenés depresión. Que tenés 8 grados. Por eso digo que es uno de los tanques que te permite. Ir a las clan wars. Si. Bien. Y lo que sería la tercera imagen. La tenemos por acá. 28 disparos hechos. Solo 18 fueron al tanque. Y 16 entraron y penetraron. O sea. De los 18 que fueron al tanque. Solo fueron 2 que no penetraron. Los otros. No sé dónde carajo fueron. Pero en sentido común. Se podría decir que. Más o menos. Penetró todos los que yo tiré. Se podría llegar a decir. Si. Bien. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Recordá que es un show. Pero en el caso de que. Tengas la posibilidad de jugar a las clan wars. Y quieras jugar a las clan wars. Decime acá abajo en los comentarios. Que te pareció el CS. Tenés pensado sacarlo. No lo sabías. No sabías que se usaba así. Que podía llegar a funcionar. Que te llevan a las clan wars. Sabías eso. Tenés pensado. Sacarlo ya. No lo vas a sacar. Vas a jugar la campaña. Que opinás. De todo esto. Porque recuerden. Como siempre digo. Que es un juego. Pero ustedes también juegan. Por lo que básicamente. Yo todo lo que ustedes me digan. En los comentarios. Los voy a estar respondiendo. Y los voy a leer. Ahora si. Nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden que con un like. Me ayudaría muchísimo. Los que no están suscritos. Si se pueden suscribir. Para que no se pierdan. Ninguno de mis contenidos. Y nos estaremos viendo. Seguramente. En la próxima. Cuídense. Chau chau.